Un día muy interesante también es la parasitosis, ¿no? Igualmente vamos a ver lo más importante porque también va a ser imposible ver todos los parásitos, ¿no? Vamos a empezar con los protozoos intestinales que son preguntados a veces, no tan frecuentemente. Acá tenemos pues al grupo de parásitos, ¿no? Justamente que tienen todo lo que ver con las infecciones gastrointestinales, ¿no? Ustedes saben que tenemos acá la entamoeba histolítica, sobre todo, ¿no? La famosa entamoeba, ¿no? Prevalencia aproximadamente en el país 27%. Esos de aquí, ustedes saben que tienen la forma infecciosa los quistes, ¿verdad? El paciente lo adquiere a través de la ingestión de los quistes maduros y posteriormente el parásito puede ocasionar cuadros de diarreas, ¿no? Como colitis aguda o crónica, ¿no? En formas graves puede presentar la famosa disentería, ¿no? Es muy frecuente que la entamoeba histolítica presente heces con sangre y con moco, ¿no? A veces dolorosa, ¿no? El diagnóstico se puede hacer con la ubicación generalmente de quistes en las heces formadas o en las heces líquidas también trofosoítos, que es la forma cuando el parásito sale del quiste, ¿no? Trofosoítos o bien quistes, ¿no? En general se indica iodoquinole en pacientes asintomáticos y en los pacientes que tienen síntomas, un paciente que tiene la enfermedad de manera, digamos, aguda podemos dar metroniazol, ¿no? Cabe recordar también que la entamoeba histolítica puede ocasionar también otro tipo de complicaciones sobre todo hepáticas, ¿no? Ocasionando a veces también abscesos hepáticos, ¿no? Por entamoeba histolítica En el caso de la yardiasis, la famosa yardelamblia, ¿no? Este parásito que tiene una forma, digamos, de corazón, ¿no? Corazón con doble núcleo aparente Los quistes son la forma infectante también, acá, como siempre Ingeridos habitan fundamentalmente en el intestino delgado, ¿no? Dueno y yeyuno, la primera porción del intestino delgado, ¿no? El curso suele ser variable y se busca en los parásitos en estudios seriados de heces, ¿no? Un copro parasitológico También podemos ubicarlo en aspirados dodenales por sondeo y cápsula de B, ¿no? O en material de sinmodoscopía En este caso, los pacientes con yardia pueden ocasionar también cuadros diarricos Y también cuadros de mala absorción intestinal, que es más o menos frecuente, ¿no? El tratamiento de elección en estos pacientes es metronidazol 5 miligramos por kilogramo al día Cada 12 horas por 5 días, ¿no? También el tratamiento de aquí es metronidazol Luego tenemos a los famosos criptosporos, ¿no? Y criptosporas que son vistos en pacientes, sobre todo, inmunodeprimidos, ¿no? Tenemos acá criptosporillum parvum, que obviamente más se ve en niños Son infectantes también acá los oquistes, ¿no? Se relacionan con brotes diarreicos, sobre todo en guarderías, ¿no? Donde hay muchos niños, enfermeros acumial Y en casos también de diarrea del viajero, ¿no? En niños inmunocompetentes pueden ocasionar solamente una gastroenteritis leve Que se autolimita, ¿no? En pacientes, como les digo, inmunocomprometidos, como los pacientes con SIA Hay una diarrea aquí sí profusa y prolongada, ¿no? Estos oquistes en las heces o materiales y inmunoscopía se pueden aislar, se pueden identificar Se tiene mejor con tensión de silinielsen o de quinyon también, ¿no? Bien útil para observar criptosporillas, ¿no? En pacientes que están totalmente, digamos, asintomáticos, ¿no? En pacientes más que todo inmunocompetentes No sea tratamiento porque acá siempre es autolimitado, ¿no? En SIA no existe tampoco tratamiento lamentablemente eficaz Los pacientes con ciclospora caetanensis Estos acá son unos parásitos también que pueden ocasionar cuadros importantes en pacientes con SIA inmunocomprometidos, ¿no? También la forma infectante son los oquistes, en este caso esporulados, ¿no? Eso es lo que buscamos en las heces, en este caso los oquistes, ¿no? No esporulados, pero también se puede identificar Y los síntomas son inespecíficos totalmente, ¿no? Se confirma con tensión ácido resistente o inducción de esporulación, ¿no? Lo que pasa es que la ciclospora a veces como que es un poco difícil a veces diferenciarla de otras especies, ¿no? Podemos utilizar otro tipo de estudios más importantes, ¿no? El tratamiento es, en este caso, con Cotrimoxasol, de la ciclospora En cuanto a los germintos, ¿sabes? Que son parásitos pues que los adquirimos, digamos, a partir de contacto con la Tierra, ¿no? O contacto que viene a través de la Tierra Acá tenemos como eso, las carilombricoides, por ejemplo, ¿no? Al trichuris, la trichuriasis, ¿no? La trichuris, tricura La alucinariasis, como el ansilostoma duenale, o el necator Americanos, y a las mamásas estrangiloidiasis que vamos a verla ahora, ¿no? El lascaris, por ejemplo Sabemos que la bienfestación es fecal oral, ¿no? Son unos nemátodos muy importantes, grandes, como ven ahí ustedes, 15-30 centímetros El macho y 25-40 centímetros la hembra, ¿no? La localización generalmente ellos también se alojan en el intestino delgado Pueden pasar las larvas hacia los pulmones Pueden desarrollar este compromiso también pulmonar Haciendo el famoso ciclo de los Y presenta, pues, síntomas intestinales, preferentemente Puede ocasionar también asma bronquial, por lo que les estamos diciendo Y cuadros de colangitis y pancreatitis En este caso el tratamiento es 400 miligramos de albendazol en dosis única, ¿no? Tichuris, tichurias son nemátodos también, pero mucho más pequeños De 3 a 5 centímetros Siempre la bienfestación, en este caso, fecal oral Alimentos, agua, no, pero son este gelmito que se desarrolla en la tierra Localización, el tricuris necesariamente en el ciego, ¿ok? En el intestino grueso Afectación difusa en general desde el colon Y pueden dar síntomas generalmente de diarrea crónica, ¿ok? Tratamiento preferido Tenemos también el bemendazol, palmoato de oxacentel Más albendazol, ¿no? O el nuevo bemendazol Un sinariasis, sobre todo anquilostoma venal Acá viene infestación, cutánea Localización en la piel Ustedes saben que deja una lesión Que se llama la famosa larga migrans También se puede ubicar en el intestino delgado Y los síntomas que corresponden al anquilostoma Tenemos acá Importantemente la anemia ferropénica, ¿ok? Es un parásito que no solamente inhibe El rasuración de hierro Sino también que puede ocasionar sangrados Microscópicos que pueden ocasionar hipoproteinemia Anemia ferropénica, ¿ok? Entonces, ese es característico de las uncinarias En tratamiento tenemos albendazol 400 miligramos en dosis única o alpamuato de pirantel En cuestión a la estrogilidosis Ahora vamos a hablar un poco Este es un ejemplo, por ejemplo, de Ascares, ¿no? Lo que ven ustedes es la cantidad de Ascares Y sobre todo la extensión que tienen, ¿no? Esa es una muestra del intestino delgado Y en este caso probablemente La Ascares ha ocasionado un problema de obstrucción intestinal Que es un problema en este caso frecuente, ¿no? Que se ocasiona por En este caso, más que todo Sintomas obstructivos, ¿no? Más que obstructivos por la cantidad de Ascares que pueden llegar a proliferar Realmente impresionante, ¿no? Tenemos la estrogilidiasis Que es una de las más preguntadas Tenemos varias especies, en verdad La estrogilidia, ya sabemos que nosotros se adquiere Por el contacto con el suelo contaminado Con la tierra, ¿no? Por eso que es importante Por ejemplo, en la selva En pacientes que a veces andan descalzos también Más frecuente, obviamente, que tengan este tipo de problemas, ¿no? A diferencia de otros almintos Dejan los huevos dentro del ser humano Acá tenemos, miren ustedes Digamos, la distinta fase De lo que es la estrogilidia, ¿no? El estrogilidia tiene varias fases, digamos De este... De desarrollo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, que Los huevos de los estrogilidia No pueden ser producidos Por las larvas ya mayores Posteriormente Se transforman en lo que es la larva rabitoide, ¿no? Esta larva rabitoide se desarrolla En la forma filariforme, ¿no? Que es la forma infectiva, ¿no? Entonces acá tenemos A la larva filariforme, ¿no? Que es la forma infectiva, ojo De los estrogiloides Que va a penetrar a la piel intacta del paciente, ¿no? Posteriormente, esta larva filariforme Va a entrar en la circulación sistémica, ¿no? Y son transportadas a los pulmones, por ejemplo Y puede incluso ocasionar problemas a nivel alberán, ¿no? También pueden llegar a lo que es la faringe, la tráquea, etcétera, ¿no? Posteriormente pueden alcanzar la forma adulta En el intestino de las personas Y acá obviamente pueden depositar los huevos, ¿no? Los famosos huevos, ¿no? Y estos huevos pueden Por un lado A la hora de eliminarse, ¿no? Por las heces, por el intestino Se transforman a las famosas larvas rhabditoides, ¿ok? Esta larva rhabditoide A su vez puede Ingresar nuevamente Al intestino Ocasionando lo llamada La famosa autoinfección, ¿ok? Autoinfección por estrogiloides y saconales Lo otro sería que salga a la tierra Y posteriormente se desarrolle Pongan los huevos Y otra vez empiece el ciclo, ¿verdad? Pero como les digo Estos huevos pueden salir Unas larvas rhabditoides Por el ano Y esas mismas ingresar Por ahí mismo Ingresan y Empiezan otra vez A, digamos Al mismo ciclo, ¿no? Esto se llama la famosa Autoinfección por estrogiloides, ¿no? Eso es lo que hemos dicho ya El larvas rhabditoide Ingresa otra vez Y ocasiona la autoinfección ¿No? Esto de acá puede ocasionar Una reacción pruriginosa De sinofilia, por si acaso, ¿no? Que es más o menos frecuente verla El paciente lo que hace Es eliminarlas Como les digo Generalmente por las heces Estas ya de formas adultas Pueden poner huevos Y posteriormente Empezar otra vez El ciclo El diagnóstico El gol estándar Obviamente es el examen Seriado de ese, ¿no? El examen parásitológico Donde ubicamos A los parásitos, ¿no? A las formas generalmente Rhabditorias El examen convencional Es poco sensible Y requeriría 7 exámenes Para obtener una sensibilidad Aproximadamente 100%, ¿no? Algunos exámenes especializados Tenemos, sí Concentración de Berman Papel filtro de Oradi Mori Y técnica de concentración De acetato cuantitativo Esas técnicas especiales Son, digamos Técnicas especiales Para poder recolectar La muestra de heces Y poder verlo En el examen seriado, ¿no? O sea, el examen convencional Que recoger las heces Como cualquier otro sistema Es poco sensible, ¿no? En esas pruebas, en cambio Tienen distintas variantes ¿No? La de Berman La del filtrado de Oradi Mori ¿No? En la cual generalmente Se manipula Que son las heces Se hacen unos filtrados especiales Con papel filtro Con exposición al sol Y de esa manera Podemos tener, digamos Técnicas diferentes Y mejor Mejor este aislamiento Del parásito, ¿no? El aspirado aduvenal Es aún todavía más sensible Pero no es el golesano Porque, pues, es un procedimiento Invasivo, ¿no? Se puede realizar también Biopsia aduvenal En casos que no se haya aislado Que haya, digamos Dudas importantes Se va a ubicar Los parásitos En las criptas O infiltración Iosinofílica En la lámina propia, ¿no? Incluso podemos Ubicar al parásito En un lavado bronquial Si el parásito Ha llegado, pues, A los pulmones Etcétera, ¿no? También tenemos Técnicas serológicos Que son menos importantes Acá tenemos una larva De estrogiloides Estrocoralis En las heces, ¿no? Por ejemplo Ustedes pueden verla acá A esta larva, ¿no? El rendimiento De las pruebas directas, ¿no? Los cultivos Que podemos realizar De la De estrogiloides, ¿no? Como vemos acá Tenemos acá Sensibilidad importante, ¿no? Del cultivo Black agar 95% El cultivo Dancescu El cultivo Arai Mori 70-100% De sensibilidad Según las series, ¿no? Y las distintas técnicas, pues, ¿no? Que contamos La técnica de Barman La técnica de examen directo O copro parasitológico directo Que, como ustedes ven acá Tiene un porcentaje Bajo de sensibilidad, ¿no? Por lo tanto Sería bueno Hacer este tipo De cultivos De modificación, ¿no? Tenemos también Algunas pruebas De anticuerpos Por ejemplo Con 3G De estrogiloides, ¿no? 91% De sensibilidad Aproximadamente Y obviamente La reacción En cadena polimerasa Que también Tiene una sensibilidad Muy buena, ¿no? Miren ustedes Esta es una biopsia Dudenal Acá vemos Tranquilamente Las células glandulares De duenos Pero también Vemos acá A los estrogiloides, ¿no? Lamentablemente Cortados En esta manera Transversal El estrogiloides Puede ocasionar Varios cuadros Entre ellas Tenemos la estrogiloideces aguda, ¿no? Esta estrogiloideces aguda Presenta, obviamente Una reacción Local dérmica Que es Producto del ingreso De la larva A las pocas semanas Puede ocasionar Una tos Irritación traqueal En los días posteriores Y los síndromas gastrointestinales Van a ser fundamentalmente Diarrea También puede ocasionar También puede ocasionar lo contrario Que es el estrogimiento Anorexia Dolor abdominal Entre las dos semanas Posteriores a la infección ¿No? Y se considera Que las larvas recién Se pueden detectar A partir de la Tercera semana De infección ¿Ok? Es un paciente Que tiene una infección Que puede ocasionar Problemas respiratorios Y sobre todo Gastrointestinales ¿No? Miren ustedes Acá tenemos La larva migrans Que es típica De El ingreso Justamente De El estrogidoide ¿No? Miren ustedes La lesión Que deja inicialmente ¿No? Hay una forma también crónica Obviamente Que generalmente Es asintomática Pero si el paciente Tiene síntomas Puede tener Vómito intermitente Diarrea Constipación Y también borbolismo ¿No? Borbolismo Sonidos ¿No? Extraños abdominales Puede ocasionar también Urticaria Prurito Una larva currens Asma Recurrente Ojo Una causa importante De asma O sedoasmo En todo caso ¿No? Síndrome nefrótico También También el estrogidoide Puede ocasionar Síndrome nefrótico ¿No? Y también puede ocasionar Complicaciones mecánicas Puede ocasionar Hilios Instrucción intestinal Hemorragia Obviamente Importante Y emperamiento De manifestaciones Gastrointestinales ¿No? Que se consideran ya Una hiperinfección ¿Qué es la hiperinfección? La hiperinfección Es un síndrome De autoinfección Que hemos hablado Acelerada Generalmente El resultado De que el paciente Tiene ya de por sí Una inmunodepresión ¿No? La diferencia Entre autoinfección E hiperinfección Se supone Cuantizativa O sea que La hiperinfección Tiene más cantidad Digamos de parásitos ¿No? Se habla de hiperinfección Cuando existen signos Y síntomas Y síntomas Ya atribuibles A la migración Incrementada De las larvas ¿No? De esa raíz Los síntomas Son pues Desarrollo O agravamiento De los síntomas Pulmonares Y gastrointestinales Ya establecidos Y detección De un número Incrementado De larvas Obviamente En el esputo Y en las heces ¿No? Esa es la Hiperinfección ¿No? Más bien La infección Diseminada ¿No? La infección Diseminada Es un término Un poco Digamos Técnico ¿No? Porque en general ¿Qué significa? Es solamente Cuando Digamos Que la larva Ha migrado A órganos Que no correspondan Al ciclo De autoinfeccioso Pulmonar ¿No? No necesariamente Implicar Que el paciente Está grave Obviamente Pero el documentar La infección Diseminada Es más Una materia De vigilancia Que diferencia Los mecanismos De la enfermedad Se pueden usar Como igual ¿No? Lo que es Una infección Diseminada O una infección Una hiperinfección ¿No? Mayor mortalidad Obviamente De 15 hasta 87% Si la infección Diseminada Y obviamente Se acompaña De una hiperinfección ¿No? Entonces Como vemos Acá ¿No? Por ejemplo Tenemos parásitos En pacientes Que ya tienen VIH ¿No? En pacientes Con VIH Acá podemos tener Más frecuencia De 6,9% Por ejemplo En esta serie De estrangibles Estercorales ¿No? En pacientes Con HTLV1 Ahí la cosa Cambia un poco ¿No? Miren ustedes Acá también es Más frecuente Casi ¿No? De parásito Que ocasiona Digamos Infecciones En pacientes Con VIH ¿No? Acá Perdón Con HTLV1 ¿No? En el caso de VIH Es uno de los primeros Pero en el HTLV1 Se ha visto Que el estrangiloide Estercorales Está muy ligado A HTLV1 Por eso También cuidado En el examen Les puede venir Paciente con HTLV1 Que desarrolla Una diarrea Muy crónica O aguda Y puede ser causante Por el estrangiloide Estercorales ¿No? Ya hemos hablado De las fases Como les digo También El estrangiloide Puede ocasionar Alteraciones En otros niveles ¿No? Estamos hablando De una estrangiloide Diseminada ¿No? Tenemos que ver Por ejemplo El sistema nervioso central Puede ocasionar Lo que es el coma Convulsiones ¿No? Coma convulsiones Meningitis Desorientación Etcétera ¿No? Acá habría que hacer Una punción lombar Por ejemplo Puede causar A nivel alérgico Urticaria En afilaxis ¿No? Hematológica Fiebre Taquicardia Bacteremia ¿No? Signos que pueden Digamos Hacernos pensar No es Ectisemia obviamente ¿No? Puede ocasionar Raramente endocarditis Enzofilio Esinofilia A granulomatosa ¿No? Enterocolitis Y también Algunas Signos a nivel Pues gastrointestinal Que ya hemos hablado ¿No? Entonces Este es un ciclo Más o menos De cómo se comporta La estrangiloides Estrocoralis En la mayoría De infecciones De pacientes ¿No? Viene una infección Primaria De estrangiloides ¿No? Un paciente Que tiene una defensa Normal Totalmente Lo erradica El parásito ¿No? Un paciente Que tiene alguna alteración Puede tener Una estrangiloides Persistente Un portador ¿No? Si el paciente Además tiene Algunos factores Inmunosupresivos Como puede ser El HTLV1 Enfermedad Cáncer ¿No? Hematológico Leucemia Etcétera Terapia corticosteroide Tiene una gran tasa De autoinfección Y la autoinfección Puede llevar a una Hiperinfección E infección Diseminada Muy bien ¿Cuál es el tratamiento De lesión En estrangiloides? El tratamiento De primera línea Es la ivermetina ¿Ok? Es 200 microgramos Por kilogramo Por vía oral Entonces Una vez al día Por un día O por dos días ¿No? Contraindicaciones relativas Si hay pacientes De una infección Por loba loba Que puede grabar el cuadro Pacientes de menos De 15 kilogramos De peso Gestante O madre lactante ¿No? En este caso ¿Qué tendríamos que hacer? Le podemos dar al paciente Albendazol Con dosis de 400 miligramos Dos veces al día Por una semana ¿Mmm? En pacientes Que tienen ya El síndrome De hiperinfección Hiperinfección No Hiperinfección Autoinfección O diseminación De ser posible Tenemos que detener O reducir El tratamiento Inmunosupresor Que está causando esto Si es Tratamiento Inmunosupresor Por alguna enfermedad Inmune Corticóides Etcétera Y también utilizamos En este caso Ivermectina A dosis de 200 miligramos Por kilogramos Por vía oral Hasta que los exámenes De esputo y S Sean negativos Por dos semanas ¿No? Si el paciente No tolera vía oral Podemos El paciente Tiene hilo Obstrucción O mala absorción Sospechada Evidencia que la ivermectina Por vía rectal Puede utilizarse Con una eficacia Muy similar ¿Ok? Entonces Este es el tratamiento Con ivermectina Sobre todo En pacientes Es como estrangiloides ¿Ok? Hemos visto Toda la fase De la estrangiloidiasis Y en que pacientes Se puede presentar Mayormente ¿No? Vamos a mencionar Solamente rápidamente Los famosos Susuros Los llamados Enterobios Vermiculares ¿No? Cuyo clínica Pues típica Es el escosor ¿No? El prurito anal Que también Les viene a veces Frecuentemente ¿No? Niño Con prurito anal A veces también Alteraciones ¿No? Al sueño Ansiedad A rechinar de dientes También por ejemplo Enterobios Vermiculares ¿No? Transmisión El famoso bruxismo ¿No? Transmisión fecal oral Como cualquier otro parásito Y diagnóstico Se hace con la famosa Técnica de Graham ¿No? Es una técnica Muy simple En la cual Utilizamos pues ¿No? Una cinta de sida Para poder simplemente Digamos Ponerlo en la región Perenal Y observar Los enterobios ¿No? La técnica De graja Muy preguntada También Famoso con Enterobios Vermiculares Es que ocasionan Los oxíbulos El tratamiento El tratamiento Con Alvendazone ¿No? Es un paciente Que El ciclo Del Entre riesgos Vermiculares ¿No? Hemos dicho Que transmisión De caldo Miren ustedes Como el niño Dice Cerraje Y se ponen Los huevos De este Entre riesgos Vermiculares ¿No? Y este Acá Aparecen Posteriormente También En el área Perilratal Donde es que Hacen problemas ¿No? Sobre todo Las larvas ¿No? Y estas Formas adultas Ocasionan Molestias Y el paciente Puede pues Volver a tener Problemas ¿No? Vamos a hablar Ahora de otra Parasitosis La famosa Hidatidosis ¿No? Causada por El también Muy conocido Equinococo Granuloso Muy preguntado ¿Ok? Y la tidosis Causada por La forma Larvaria De la tenia Conocida como Equinococo Granuloso Es una Antropozonosis ¿No? Obviamente Está también Implicada En algunas Infecciones De animales Realmente ¿No? Su forma adulta Se desarrolla En el intestino Delgado De un canino Que puede ser Un perro Que puede ser Un lobo Un zorro Dependiendo De En el sitio En el cual Nos encontremos ¿No? La infección Del humano Se produce Por vía Fecaloral Por contacto Directo Con los perros Que están Infestados O por ingestión También De vegetales Contaminados Con material Fecal De esos Que contienen Huevos ¿No? A veces También Este Se ve Esto frecuentemente Que el ser humano Tiene contacto Con los Con el mismo Perro ¿No? En la Esa misma Las heces Del perro O en todo caso Como les digo Los cultivos También A veces Pueden hacer Con huevos ¿No? Lesionados Por material Fecal De los perros En todo caso También A veces Por exposición De animales Que han tenido Quistes ¿No? Y por ejemplo Pueden también Tener vacas Ovejas Fallecen con los Quistes Con esas bolsas Que le dicen Pues las personas Que lo ven Los campesinos También puede ser Liberado Y ocasionar Y ocasionar Muchos problemas ¿No? El embrión El contenido En los huevos Se libera Una vez ¿No? En el duodeno Del hombre Y atraviesa La mucosa Y a través Del sistema portal Sistema hepático Alcanza los diversos Órganos Donde puede desarrollarse La forma quística Que va a empezar A crecer ¿No? Desde Debido a su excepcional Reyes a nuestro ambiente La diatidosis alveolar Causada por la Atenia Multiloculoris No será tratada Pues ahora En esta revisión ¿No? El hígado Es el órgano Más frecuentemente Afectado También Pregunta Frecuente ¿Dónde más Ocasiona El problema De la diatidosis En el hígado Dos tercios De pacientes 75% Posiblemente También Le siguen Los pulmones ¿No? 25% Y otros órganos Mucho menor En general De todos los lóbulos El mayor afectado Es el lóbulo hepático Derecho 60-85% Suele ser asintomática Durante muchos años O incluso Indefinidamente Si los quistes Son pequeños O se calcifican ¿No? Si el paciente Obviamente Desarrolla Las síntomas Molestias Puede tener Obviamente Hepatomegalia ¿No? Con o sin dolor Abdominal Asociado En el hipocondrio De hecho Y presencia De náuseas Y también Vómitos ¿Ok? Eso si el paciente Tiene dolor Ahí ¿No? Entonces acá Tenemos los síntomas Más comunes Náuseas Vómitos Dolor abdominal En hipocondrio Derecho Ojo La escolinina Así Y de atidosis ¿No? Puede haber un efecto De masa Sobre conductos biliares Obviamente Colestasis En la vena porta ¿No? Hipertensión portal Puede ocasionar Vena cava Obstrucción venosa Con el consiguiente Síndrome de Butchiares ¿No? La complicación Más frecuente Que se presenta En el caso De atidosis Hepática Es la ruptura Digamos ¿No? Del árbol biliar ¿No? Puede ocasionar Un cólico biliar O sea Puede Liberarse Romperse Es decir Hacia las vías biliares Lo más frecuente Cólico biliar Icteris obstructiva O colangitis También ¿No? Puede ocasionar También obviamente Hidateosis pulmonar Como vamos a verlo Más adelante Y reacciones De hipersensibilidad También Son raras Pero pueden presentarse Y pueden ser fatales Obviamente Cuando el quiste Se rompe Por eso es que Tiene mucho cuidado A la hora de evaluar Los pacientes ¿No? Es una contraindicación Para hacer pues Exámenes Por ejemplo Percutivos Muy muy fuertes Que puede hacer Que el quiste Se reviente Y el problema No es tanto eso Sino que puede generar El contenido De ese quiste Una relación De hipersensibilidad Terrible ¿No? Fiebre Shocan afiláctico ¿No? Puede haber también Obviamente infección De los accesos hepáticos Que hemos hablado En los quistes ¿No? Y otro tipo de alteraciones El huésped definitivo Del equinococo granuloso Es el famoso perro ¿No? El perro ¿Ok? Es el huésped definitivo Puede ser el perro O otro tipo de cánidos Como hemos dicho ¿No? Los zorros Los lobos Etcétera Los huéspedes intermedios Son justamente Por ejemplo El hombre Nosotros Y también por ejemplo El ganado ¿No? El ganado vino También pueden contaminarse Algunas vacas Etcétera ¿No? Estos huevos Posteriormente Posteriormente Como les digo Acá En nuestros órganos Se pueden desarrollar En su forma quística ¿No? En la forma quística ¿No? La forma quística Posteriormente debería Progresar En los frotes cólex Y esos frotes cólex Y esos frotes cólex Definitivamente convertirse En formas adultas ¿No? Que pueden encontrarse En el intestino delgado ¿No? La serología Nos puede ayudar En el diagnóstico De Equinocobo granuloso De triosis Tenemos por ejemplo El ELISA ¿No? El ELISA Que es una prueba Muy importante ¿No? También tenemos Los famosos Este Reacciones inmunes ¿No? Inmunitarias Tenemos entre estas La inmune de troforesis El famoso arco quinto Ya que quizás Este Se está dejando de lado Con una sensibilidad Relativamente no tan alta ¿No? Por ejemplo Acá tenemos Una sensibilidad Del arco quinto En el pulmón De 40% Y en el hígado De 50% ¿No? Acá tenemos El inmunoblot Otra prueba inmunológica Que me sirve De prueba confirmatoria ¿Ok? Pero más que todo Utilizamos el ELISA ¿Verdad? Doctoralmente ¿No? Tratamiento Nosotros utilizamos El mevendazol Utilizamos el mevendazol ¿No? El primer agente Empleado en este caso Pero solo se absorbe Lo que se ha visto Menos del 10% Por bioboral ¿No? Y la eficacia Aparentemente Es inferior Al mevendazol Entonces ese era Antiguamente Pero este Actualmente Si les viene una pregunta Nosotros utilizamos El al mevendazol Dosis de 10mg Por kilogramo Habitualmente 400mg Dos veces al día Que consigue La desaparición De los quistes Hasta un 30% ¿Ok? Hasta un 30% Y reduce Y reduce el tamaño De un 30% A un 50% Entonces el manejo Digamos Médico ¿No? Debido a su toxicidad Inicialmente se administró De 3 a 6 ciclos De 4 semanas Con intervalos De descanso De 14 días ¿No? Sin embargo Algunos datos recientes Indicaron que ese tratamiento No aumentaba el riesgo De efectos secundarios Y podía mejorar La eficacia ¿No? La duración En verdad Todavía no está bien Establecida ¿No? Para digamos El manejo De De estos quistes Es importante Conocer Algunos signos Importantes Ecográficos Para poder determinar El manejo Y también El pronóstico ¿No? Por ejemplo Acá tenemos Una clasificación La clasificación Ecográfica de Garby De hidatidosis ¿No? El tipo de quiste El tipo 1 Es una colección Totalmente anecoica Única Redondeada Con pared bien definida Que puede variar en grosor Y con refuerzo posterior ¿No? Acústico Los signos que vamos a ver acá Es el signo famoso De la doble línea Y de la tormenta De nieve ¿Ok? En el grado 2 Tenemos una cavidad quística Anecoica Pero que ya tiene Una membrana Desprendida Parcial O totalmente ¿No? Una membrana flotante ¿No? Es el famoso signo Del Denufa ¿No? O signo del camalote También ¿No? Signo del camalote El grado 3 Son quistes Pero ya en este caso Multisectados Y la imagen va a ser Panal de abejas Panal de abejas En el grado 4 Una imagen con contorno irregular Compleja Con patrón heterogéneo De ecos ¿No? Acá vamos a ver Vesículas hijas Y matriz Y atidija En el grado 5 Formación ya De gruesas paredes Y pericodicas calcificadas ¿No? Esta es la famosa Imagen en teja Nosotros En verdad Para tratar los quistes En verdad Digamos que lo más importante Es el manejo Invasivo ¿No? Más que el tratamiento Como ustedes han visto Tiene un porcentaje De eficacia Pero no tan alto El manejo Con pues Antiparasitares orales ¿No? En este caso Tenemos que hablar Necesariamente del PAE ¿No? La famosa La famosa técnica Que consiste En introducir ¿No? Introducir una jeringa Para poder aspirar El contenido Y posteriormente Instilar una cierta Solución hipertónica Que puede ser Totalmente Desvirtuar a los quistes Y posteriormente Reaspirarlo ¿No? Entonces Este de aquí Se utiliza En pacientes Que tienen quistes Sobre todo de tipo 1, 2 y 3 En la clasificación De Garvey Que hemos hablado ¿No? En pacientes Que no van a poder Ser operables O que no quieren operaciones Y en residuas Pos quirúrgicas Sin respuestas A quimioterapia ¿No? Contraindicaciones Si el médico No tiene experiencia En la técnica Pacientes con quistes Inaccesibles A través Pues digamos Percutáneo Quistes hepáticos Superficiales Pero que tienen riesgo De ser vertidos En la cavidad abdominal ¿No? Entre otras La cirugía En cambio Se recomienda Para pacientes Que tienen quistes De diámetro Más de 10 centímetros Quistes grandes ¿No? Son pues quistes Que son difíciles De manejo de pie Y obviamente Quistes que El tratamiento médico No le va a hacer nada ¿No? Estos quistes Deben ser generalmente Idealmente solitarios Localizados superficialmente Obviamente Para poder hacer mejor Que tienen riesgo de ruptura Quistes complicados También Si está infectado Estruido Etcétera También mejor Operarlos ¿No? Quistes localizados En pulmón Riñón Hueso Cerebro Otros órganos Obligatoriamente También vamos a operarlo ¿No? No le vamos a hacer la PAIR Ahí pues que puede ser Muy difícil ¿No? Contraindicaciones Si el paciente Está en demasiado Mal estado general Importante Comorbilidad O sea Es un paciente Ya digamos Que no No hay mucha esperanza ¿No? Que el paciente se mejore Pacientes en edades extremas De la vida Y mujeres embarazadas Mucho cuidado Pacientes con múltiples quistes Si son demasiados Inaccesibles Mejor no operarlos ¿No? Pacientes con quistes no viables O calcificados Una de las reacciones Del PAIR más temidas Obviamente es la anafilaxia Porque hacer La aspiración O la respiración ¿No? En la instalación Podemos Liberar una parte Del contenido De los quistes Y causar una anafilaxia ¿No? También podemos Ocasionar una hemorragia Infecciones Etcétera ¿No? Complicaciones similares ¿No? En el caso De la operación ¿En qué casos Indicamos Quimioterapia El tratamiento Generalmente Con fármacos Tipo de venasol En pacientes Que tienen Quistes tipo 1 Y 2 Sobre todo De la clasificación De Garby Pacientes con enfermedad Que ya sabemos Que no se puede operar Múltiples quistes En dos o más órganos Quistes peritoneales Pacientes con cirugías Incompletas O con residivas A pesar de la cirugía Adyuvante A la cirugía De la PAE También podemos Dar la terapia ¿Sí? Coadyuvante O sea Damos ambas Y también el PAE ¿No? Alvendazol Y PAE Prevención Prevención de siembra Secundaria También tras ruptura Espontánea O aspiración De los quistes ¿No? Contraindicaciones Quistes Que tengan grandes Con riesgos de ruptura Superficiales O infectados Quistes Que estén totalmente Inactivos O calcificados No suceden El tratamiento Pacientes Con hepatopatía crónica O con depresión De la ósea Muy bien Y mujeres Embarazadas ¿No? Nos faltó mencionar Por ahí Que también Existe obviamente La parte pulmonar ¿No? También puede haber Hidatiosis pulmonar Uno de los síntomas Más importantes Es la famosa Llamada Vómica ¿No? La vómica Con B chica Es una Es la liberación La expulsión De todo ese contenido De los quistes ¿No? Obviamente es un Es un Vómito Muy muy Este Una espectoración Perdón Muy muy desagradable El paciente siente pues Un sabor muy salado ¿No? Es lo que Les puede venir en el examen ¿No? Una vómica Una expulsión Del contenido del quiste Incluso con membranas ¿No? De las larvas Imaginen ustedes ¿No? Entonces Realmente este Es un signo muy importante Que les gusta preguntar También siempre La vómica En pacientes con Hidatiosis pulmonar ¿No? Respuesta sería Equinococo granuloso ¿No? Si el El paciente se beneficia ¿No? Y entre el manejo Este Del quiste pulmonar Pues está importantísima La cirugía ¿No? Es una de las Operaciones que más se realizan Digamos ¿No? En cirugía de toras En lo que es la El manejo de quistes Hidatíricos A nivel pulmonar ¿No? Es decir Realizan Distintos Métodos Entre ellos La marsupialización ¿No? ¿No?